¡Cantamos hoy! Cuando no podías dormir ¿Quién era quien te acompañaba? El que siento siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Mi idea y lo malo No fui correspondiente ¡Como hice! Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentran estos tiempos En peligro de extinción Besos que dan seretata Pero con su propia voz Te perdiste De un 14 de febrero Que comienza el mes de enero Y se renuevan tanto nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡A bailar! No se recordarás ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! En ningún otro lugar ARSA ¡A bailar! ¿¡Cómo es 저! ARProbación es mi amor ¡Claro que sí! Te he prometido que te he de olvidar Cuántos queridos yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a la verdad Y llorarás, y llorarás por tus abrichos Si yo sé que es a mí, a quién quieres Y no podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor, y sí El amor, y sí, el amor ¡Adiós! 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 Vuelve corazón, vuelve junto a mí Vuelve corazón, vuelve junto a mí Que no aguanto un minuto, no aguanto un minuto más sin ti Vuelve corazón, vuelve corazón Vuelve corazón Mil y una historia me inventado Para que tranquila aquí a tu lado Y no te das cuenta que Ya no encuentro ya que hacer Dime Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir Que difícil es vivir? Y ahora que No estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas en mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda frenar el vacío Lo que dejas en mí Así en algo mi vida me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin mí ¡Y cantamos! Ya sé que tienes otro amor Que ya no cuento para ti Y que hasta puedes olvidar Aquel amor que yo te di Soy algo fácil de olvidar ¡Y de qué me vale maldecir! ¡Y de qué me vale maldecir! ¡Y de qué me vale maldecir! Será mejor decirte adiós Y que con otro seas feliz Hoy me abandonas sin pensar Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importarás sin pensar Y no te importarás sin pensar Y no te importarás sin pensar Soy algo fácil de olvidar Y no te importarás sin pensar 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 Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender Perdona, volví a molestarte otra vez Es que estoy acociado de ti y no lo quieres entender Perdona sea la primera vez que hice el amor contigo Ahí fue que yo me amarré y por tu culpa hoy estoy perdido Estoy más perdido que un camino viejo, más perdido que un corrungo si me llevo Estoy más loco que un helo de apeso y por tu culpa hoy estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdido Y por tu culpa hoy estoy perdido